¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, estamos en el mapa de banco con Mozi Y nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre gente Día 30 de diciembre, mañana día 31, el último día del año, espero que bueno, lo paséis bien con vuestra familia O a lo mejor, joder, si no lo paséis con vuestra familia, que por lo menos, pues yo qué sé, sabes que lo paséis bien igualmente Porque la verdad que ha sido un año bastante, bastante XD para todos Y se ha terminado de una manera bastante, bastante XD para todos, ¿no? Al final, es lo que, es lo que tiene, y ahora mismo la Zoro, no sé cómo está viva ¿Vale? Vamos a aguantar, ¿vale? ¿O qué? Muerto, back Buena, buen tiro Jesús, atrás La tengo en mi izquierda, ¿no? ¿Puede ser? ¿La tengo en garaje, gente? A la finca ¿Buena? La última es la finca y no sé si está... Vale Ok ¡Ojo! ¡Impresionante, amigos! Espérate que se dropea todavía, ¿te imaginas? Nada, aguantamos Va La tenemos, ¿eh? Solo queda un agente de los defensores ¡Uh-huh-huh! ¡Bum! ¡Buen tirito, amigos! ¡Me gusta! ¡Sí, señor! ¡Dobor! ¡Uh-huh-huh-huh! ¡Vaya shot! ¡Vaya shot, amigo! ¡Vaya shot! ¡Te has sentado en tu sitio! ¡Cómo me gusta! ¡Dios santísimo, gente! ¡Vaya hostia le hemos pegado, ¿no? ¿O qué? ¡Oy, cómo me gusta también la Melusi Como ha jugado así agresivo Pegándola hasta los de aquí ¡Ay, estoy muy motivado, eh, chavales! Estoy muy motivado La verdad que hoy me ha llegado un paquete Que no puedo decir Y que no puedo enseñar Hasta el día O que no puedo decir No, sí que lo puedo decir Pero no puedo enseñar Hasta el día 7 de, eh, enero Hasta el día 7 de enero Hasta, eh, 2022 Porque es un paquete bastante, bastante especial Ya sabréis por qué Lo digo Ya lo veréis Porque la verdad que el día 7 de enero Es un día para recordar Un día muy importante Y un día que de verdad Espero que estéis en el canal Porque se viene algo Bastante, bastante grande Así que, amigos, amigas Vamos a ver qué tal sale la... Bueno, pues esta rondita, ¿no? He jugado... Voy a jugar sin mira Porque la verdad que me apetece, sinceramente Me apetece bastante La verdad Me apetece bastante Vamos a poner esto por aquí Me gusta Perfecto Vamos a poner, chavales Esta trampa de mozi Por aquí también, ¿no? Ya que la tenemos Nah, esa trampa es una mierda Está súper mal colocada Vamos a cambiarla de sitio Vamos a ponerla Yo qué sé Vamos a ponerla aquí, ¿no? Por ponerse Y al final Esa trampa, la verdad Pues ver, al final Vale, ha sido en principal Perfecto, vale En cuadrado, perdón Vamos a colocar otra trampa ahí En cuadrado Y nada, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Son cuatro, ¿eh? Vamos al lío, tú Ay, perdón Perdón, que a ver si se me complica Vale, perfecto Vamos allá, ¿eh? Vamos allá, gente Os quiero activos Es que no me quiero pegar mucho a la ventana Porque... Eh... Puede ser que haga un rappel Y me pueden joder, chavales Pero es que me quiero llevar Al tío este, ¿sabes? He bloqueado la ventana Vale Ojo Vale Perfecto Vale 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 Tengo aquí a un tío, ¿eh? Bro No quiero usar a ese, bro Ah, vale Perfecto No, no Pensaba que lo había matado desde... Bueno, desde el momento en el que yo nací Pero parece ser que no Parece ser que las... Eh... Sillas Son sillas de metal forzado Con aluminio incorporado Y con oro Y diamante ¿Vale? Bueno Sinceramente Ha sido algo que me ha sorprendido bastante No llegar a matar al... Al Ace Sé que... No sé A lo mejor he ido muy sobrado Lo que sea Pero es que realmente pensaba que... Estaba muerto ya Entonces por eso le he pusiado ahí Tan, tan agresivo, ¿no? Porque de verdad confiaba en que lo podía matar Y que aparte Yo que sé Quiero decir Eh... No sé Me ha sorprendido de verdad que no lo haya matado Sinceramente Me ha sorprendido bastante, la verdad Pero bueno Oye Eh... Las sillas, como digo Son de un metal Que a día de hoy No... No conocemos Y que como digo Eh... Son capaces de parar Incluso las balas de... Bueno De un gran calibre Como es el de una pistola Lo puedo llegar a entender, ¿eh? De verdad que lo puedo llegar a entender Y en serio Que es algo normal, ¿no? Que hayan sillas a día de hoy Que tengan Y que estén hechas de un metal De algo Que, bueno Sea inrompible, ¿no? Pero oye Se la ha hecho el maestro, amigos Vamos ahí Sí, sí Sí, señora Vale, perfecto Vamos para la zona de archivos Vamos a pillarnos otro mozi Gente, va Vamos a pillarnos otro mozi No sé por qué me he ido a lesión Sinceramente Pero vámonos a por el mozi Porque sinceramente Esta partida Quiero que acabe rápido Así que, gente Vamos a darle caña Venga, va Estoy muy contento Oye, estoy muy motivado Mucha por ahora Díselo Me encanta Vale A ver Siguen siendo cuatro Parece ser que van a ser cuatro Durante toda la partida La verdad que han tenido Bastante, bastante mala suerte Pero bueno Veremos a ver cómo Cómo termina esto Estaría bastante, bastante bien Meter de seis taronas Así que ahora No nos vamos a columpiar mucho Para no llegar A lo que hemos llegado Sinceramente Uno para dos Que se la ha hecho el maestro Pues de milagro No sabe ni él Ni cómo se la ha hecho Así que no pasa Absolutamente nada No se viene a ver en cámara ¿Verdad? Es que Hay que llevar cuidadito Hay que llevar cuidadito Me encanta Vale Vamos a poner esto por ahí Perfecto Vamos a poner Esto aquí Perfecto Y vamos a poner también Esto aquí Del tirón No, esto aquí Va Porque si lo pongan en una puerta Pueden ir por la otra puerta Y entrar fácil Chavos Aquí había un dron o algo Me ha parecido escuchar un dron Gente, la verdad Vamos a quedar dos por open area ¿Vale? Vamos a quedar dos por open area De hecho vamos a reforzar Inclusive Perdón gente Es que no estoy Ni cogiendo el ratón Para que os hagáis una idea Vale, vamos a reforzar aquí Y nos vamos a quedar Un poquito en open area Si nos abren por arriba Le puede caer un C4 Bastante importante ¿No? La verdad Perfecto Perfecto Me gusta Como me gusta el arma de Mozzi Sin mira Es un arma Bastante, bastante guapa Es la mira que tiene la Vector De mira y de hoyo Y la verdad Que no está nada mal Eche jugadores Sí, que la juegan sin mira Parece que se van por arriba Muerta uno Vale Vamos a reforzar un poco ¿Vale? Vamos a reforzar a C4 un poco Es algo que hay Ya está muerta Me gusta Vamos a pillar milagro No, no Perfecto Me ha dicho que yo estoy Cheteando Hostia Casi se me complica Es que ¿Dónde está abriendo? Vale Está abriendo arriba ¿No? Vale Tenemos al back aquí ¿Vana? Perfecto Esta es manana Lo tenemos Lo tenemos ¿Eh? Ojo Vale ¿Vale? ¿What? ¿Dónde está el pavo? O se puede que me va a pushear ¿No? Tengo el defuser ¿No? Pero Sinceramente Es muy pesado ¿Vale? Bastante pesa mi colega Inclusive la verdad ¡Más aviscosa! Eres un poquito pesado ¿Eh? Te cagas en 15 segundos ¿Qué haces tío? Más aviscosa Más aviscosa Por favor ¿Eh? Qué buena Qué buena ¿Qué me ha dicho mi colega? Lamao ¿Y you think he's cheating Are you bad ¿Cómo? No sé La verdad No sé Me estaba llamando cheto el pavo Bueno impresionante amigos Impresionante amigos Impresionante amigos Es una locura La verdad Me encanta Lili Vale perfecto Vamos a pillarnos ¿Qué nos pillamos gente? Nos pillamos un Flores Por la cara Que es un personaje Que no utilizamos absolutamente nada Nos pillamos un Ayen Que creo que es un personaje Que utilizo aún menos Vamos a pillarnos un Ayen Vamos a ver si Bueno si con esta ronda Poremos Y podemos también cerrar Esta partida Así que Vamos a ver Qué podemos hacer Ya sabéis que un like Amigos y amigas Se agradece muchísimo Ya sabéis que es completamente gratis Suscribirte a este canal Y más Si te gusta el R6 Te lo recomiendo Aún más ¿No? Y sinceramente Pues me apoya muchísimo Y yo Te lo agradezco mucho Así que nada chavales Vamos al lío Venga va Perfecto Vale Me gusta que el Jager Esté reforzando ahí La verdad Era lógico ¿No? No sé por qué he dicho eso Tenemos un Jager En el equipo enemigo También tenemos un Maddie Un Wabai Y una Melusi Sam Melusi Nos va a joder bastante Inclusive Sam Melusi Nos va a joder bastante Por si queremos hacer Un push agresivo Pero bueno Es lo que No pasa nada amigos Gases de oficio Me encanta Vamos a hacer incluso Un poquito de Prifor ¿No? A las ventanas De Closet Y todo esto A ver si suena a flauta Espero que no haya Nadie en principal Cosa que Puede ser que haya Eh ¿Qué pasaron? Vale Me voy No quiero que me matéis Gracias Fucia te van a matar Gracias Vale perfecto ¿Cómo está esto? Vale parece ser que no hay nadie Agresivo por aquí Eso me gusta Eso me gusta Que no haya nadie Agresivo Bueno hostia colega Bastante bastante bueno Tío Vale perfecto Pues nada Vale 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 Ok Vale Está encuadrado el pavo ¡Por Dios! Está encuadrado el pavo Impresionante, la verdad No, pijan yo, pijan yo No más Está detrás suyo, amigo La verdad que el pavo ha rotado todo el maldito punto, la verdad Bueno, gente, pues nada Espero que os haya gustado este vídeo No creo que perdamos la partida Así que nada Un placer, como siempre Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Partida bastante, bastante rápida Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo La Nomad Que ha jugado bastante, bastante bien Nosotros que le hemos hecho un poquito de support Y ahora por hablar Perderemos la ronda y seguiremos con el vídeo No sé, es que al final esto es un meme Es que es lo que soy Es lo que estoy construido como persona y como jugador Soy un auténtico memazo Soy un auténtico memazo Soy una auténtica mierda Lo siento, gente Es lo que hay, la verdad Nos vamos al 3-1 Me encanta Me encanta, la verdad Me encanta Es lo que hay Es lo que hay Pues no, creo que... Creo que hay un español en el otro equipo, ¿no? Bueno, creo que... Creo no Sino que hay un español en el otro equipo No pasa nada, amigos No pasa nada No nos pongamos nerviosos, la verdad Vamos a ir contra... Vamos a ir contra Jin, ¿no? Vamos a ir contra Jin A ver si suena un poquito a flauta, la verdad Eso sí Ahora vamos a hacer un pequeño corte Porque, sinceramente Me apetece ganar... Bueno, en verdad no En verdad no No vamos a hacer corte No vamos a hacer corte Porque si no es que no voy a dronear Me voy a poner a mirar el móvil Y no me apetece Vamos a ver dónde están Vamos a ver dónde están Vamos a ver por dónde podemos pusear Y vamos a intentar ganar esta ronda Ya por una vez por todas La verdad que el Wamai se le ha hecho... Bueno, el Beagle creo que era Se le ha hecho bastante, bastante bien, sinceramente No me esperaba que me vinguese por cuadrados Sinceramente me esperaba que estuviese en mesa larga Mármol Banana, inclusive Pero nunca me hubiese imaginado que me pudiese llegar por... Que me pudiese venir por... Por cuadrado Pero ha rotado todo el punto, la verdad Ha rotado todo el mapa No pasa nada, amigos ¿Dónde están? Están abajo, ¿no? Ok T... T... Tere-ere-ere Vale, tiene un yard Esta gente va a pelear, ¿eh? Va a pelear e intentar la victoria, la verdad Me tocaría la polla, ¿eh? Me tocaría la polla que este vídeo se largase a más de 20 minutos Así que... Esperemos a ver qué podemos hacer Eso sí No me gustaría que se pusiese sin ahora a trajear de armas En modo enfermo Porque yo, literalmente, cojo y me salgo de la partida Es que me da igual ir ganando e ir perdiendo Sinceramente ¡Aquí estamos! Para pasarlo bien, amigos No para holdear un auténtico ángulo Eso es de cero Un poco de mierda Vale, perfecto Vamos a ver qué hacemos Va, a ver si puedo pushear por aquí, gente Uh, tenemos a un pavo aquí en... Tenemos aquí a un pavo en principal Impresionante Tengo a otro pavo en... En... En esto, tú Vale, tengo al pavo este en esto Y también tengo a otro en azul, ¿verdad? Bueno, voy a comerme al pavo este Es que me da pereza, bro Porque el pavo literalmente va a estar aguantando como un cerdo Bro, qué pereza, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Vala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, apoyarlo con un fuerte me gusta ahora Así que sí Todos suscritos ahora mismo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Adiós, adiós, nos vemos ¡Chao, chao!